And it's hard to your mom, and it's hard to your dad, got you jumping through hooves, got you shaving your legs, at a pass, at a pass, at a pass, all of the inn. Himo, comida oriental, sushi, delivery al 451-4269. Ahora está por empezar la última batería del día, por ende la final en la que estoy participando yo, y Lucas Santamaría, que acaba de salir de su ronda de semifinal, eliminó a Multi-City. Estamos acá en el Jamming, en el Jamming Fest, en Kequén, y las condiciones del mar están bastante difíciles, pero a la mañana corrimos buenas olas. Por suerte hay olas, a diferencia del primer día, y bueno, llegamos a la final, voy contra Marcelito Rodríguez, la verdad que es el hombre a partir, porque la está matando, rapidísimo y súper fuerte. Así que bueno, ojalá que Dios me tire las olitas y yo hago lo demás, el resto, y muy contento de haber llegado a la final y tratar de ganarlo. Bueno, acá terminó todo, primero, segundo, acá terminó todo, la verdad que estoy exhausted un poco más, un poco más, estoy muy muy cansado, pero bueno, así son los campeonatos de surf, espero que me haya ido bien la final, me agarré un par de olitas, a Lucas, realmente no lo vi en casi todo el hit, porque estuvo bastante más a la izquierda que yo, y bueno, ahora a ver qué dicen los jueces, a ver qué pasa, y nos vemos en la entrada de premios. Muy buenas tardes queridos amigos, última noticia, el viento soplando fuerte hoy en las costas del Caribe, ¡cuidado! Joder, llamo ¡Llega, llega, 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 ya! Ya viene, ya viene, ya viene Llega, 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 llega ya! Ven, ven, mamacita, ven, ven, apúrate Llega ya, se siente en el ambiente, llega ya, la peña está caliente, llega ya, ahí toca la campana compadre, llega ya, ahí toca la más fuerte. Abre la puerta, abre la ventana, que se vayan las penas, que viva la alegría, abre la puerta de tu corazón, que se vayan las penas con un viento de alegría. Si tu mamá te pregunta quién fue el que vino anoche, dile que solo fue el viento que te trajo un rico gozo, con el viento yo te traigo un poquito de mi amor, alegría, no me cierres tú la puerta. Que corra la voz, que corra la noticia, que con la candela vienes tocando un viento de alegría. Que corra la voz, que corra la noticia, que con la candela vienes tocando un viento de alegría. Llega, 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 llega ya. Oye, te estoy esperando delante de tu casa. Llega, 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 llega ya. Ay, mami, tengo fiebre, no sé lo que me pasa. Llega ya. No sé si por el viento. Llega ya. O si por la tormenta. Llega ya. Ay, niña, yo te quiero. Llega ya. Ven conmigo pa' la fiesta. Cantemos mi alma mientras podamos cantar. ¿Quién sabe mañana lo que puede pasar? Si nosotros no cantamos, dime quién va a cantar. Si nosotros no bailamos, dime quién va a bailar. Que canten conmigo el que quiera avanzar. Que canten conmigo la que quiere rumbear. Que canten conmigo los que quieren avanzar. Buenas, buenas, ¿qué tal? Otro lindo día de surfing y buenas olas acá en la ciudad de Miramar. La ciudad de los niños. Nos ponemos al filmar y aparece el chingú entubado. Siempre está el chingú entubado en honores. Y chingú, qué entubado, güey. Qué lindo que estaba, ¿no? Qué buenos chingú, es más. Estaba lindo, estaba lindo. Por suerte fue agarrar unas bolitas buenas. Divertido, ¿no? Sí, re divertido. Aparte había bastante gente y por suerte fue agarrar unas bolas. Y me fue entubar. Honores clásico con amigos. Clásico. Y esperá, esperá que venga el cierre, que baje la marea. Va a estar espectacular. 10 puntos, entonces nos quedamos al cierre a disfrutar. Sí, al cierre. Uy, mirá eso. Ahí vi el Lucas. Impresionante. ¿Canda la tabla del chingú? No, boludo, es increíble. No sabés, energía. Tiene energía, Dani. No, boludo, no sé si son las medidas, recién te decía, o si es la energía que le metió al Shaper, que sabés cómo funciona para adelante, así. Loco, bro. Loco, bro. Loco, bro. Aguante, loco, bro. Aguante, loco, bro. Aguante, loco, bro. Mirá el testano, mirá el testano. Wow, qué chudazo, boludo. ¿Te lo filmaste? Sí. Yeah, pestana, dígur y loca. Acá dominamos los guardabías, loco, miraparece. Seguimos filmando acá en Miramar, alta solita, está toda la galera acá en Honores, clásico, domingo. A pleno sol, a pleno calor, seguimos disfrutando de las olas y de las buenas maniobras de Agustín Bolini y todos sus amigos. Hey, the one in the throne, I'm rule. In the wrath, they say they have not tried. You don't know, say they have not fooled. Hey, there is no other life to have be wise. And not a guide, some can recognize. Wicked heart, must put you down, burning you with words, power and sound. Full-time babble and realize, sizzle is the element of surprise. And wicked heart, I must put you down, burning you with words, power and sound. Eh, eh, what a man look for, demagasy. Something dramatic and extra-ordinary. Never see I when I clean, only when I dirty. That's my reason on this long journey. I'm so good and good from you can be around this. Yo, some can you have to learn to live with it. I am bound to, for a wire is trick. Like those who want to fix it, people keep it. Check it, no other life to have be wise. And as a guide, some can recognize. Wicked heart, must put you down, burning you with words, power and sound. Yeah, full-time babble and realize, every get-to-you is the element of surprise. And wicked heart, must put you down, burning you with words, power and sound.